Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Y bien, el video de hoy espero, y sea cortito, esto va a raíz de, obviamente, lo que estamos viviendo y es que muchas veces las personas viven con miedo, tienen miedo a contagiarse ahorita del bicharrajo que nos está atacando a nivel mundial. Y déjenme decirles que vivir estresado, o en este caso vivir con miedo a que yo me vaya a contagiar, esto va a perjudicar tu sistema inmunológico, puesto que vivir estresado o vivir con miedo de si me voy a contagiar o no, va a suprimir lo que es tu sistema inmunológico. Y esto es debido a que si nosotros mantenemos nuestro organismo a estrés psicológico, principalmente ahorita con el miedo, vuelvo a repetir, voy a repetir muchas veces, por tener miedo al bicho que está atacando. Bueno, es un virus, no es un bicho, es un virus. Nuestro sistema inmunológico se va a ver obligado a secretar muchos glucocorticoides. Y bien, la mala noticia es que los glucocorticoides son los más efectivos inmunosupresores que hay en el organismo. Entonces, si yo voy a estar siempre con miedo a que me voy a contagiar, voy a estar secretando más glucocorticoides y por ende voy a disminuir más mi sistema inmunológico. Además, también el estrés y el miedo que viene siendo casi lo mismo, porque cuando tienes miedo te estresas, va a hacer que tus linfocitos no funcionen al sí, no estén activos y si no, más bien y si mal no recuerdo en el video que te aparecerá por aquí, te explico por qué son importantes los linfocitos. Los linfocitos son los encargados de presentar el patógeno que te esté atacando a tu sistema inmunológico para que tu sistema inmunológico cree los anticuerpos para dicho patógeno, llámese virus, bacteria u hongo. Entonces, si tú estás estresado, tus linfocitos no van a hacer bien su trabajo y va a pasar lo mismo que como con las personas diabéticas, las personas obesas presentan más riesgo de enfermar, no nada más del bicharrajo, sino de cualquier enfermedad. También el consumo de alcohol inhibe estos linfocitos, como explico en el video de aquí, que a nadie le interesa saber que el alcohol te puede dañar tu sistema inmunológico, pero bueno, lo hago mención en este video. Además, otro dato importante, es que el estrés va a hacer que principalmente el virus, no nada más el que nos está atacando ahorita, sino cualquier virus que esté atacando tu sistema inmunológico, más bien tu organismo, se quede más tiempo en los tejidos. Entonces, en estos momentos hay que tratar de afrontar la situación, no estar estresado de si me voy a contagiar o no. Mejor vive tu vida normal. Recuerda, como dice mucha gente, y yo también, yo voy a decirlo, vida, solo hay una, hay que disfrutarla, no hay que estar viviendo estresados de si me voy a enfermar o no. Porque como ya mencioné, el estrés también va a perjudicar tu sistema inmunológico, y es bien sabido que ahorita queremos tener nuestro sistema inmunológico muy fuerte para que combata el bicharrajo que está atacando. Y si quieres saber cómo puedes mantener un poco mejor tu sistema inmunológico, comiendo el video que te aparecerá por aquí, te puede ayudar a que comas algo que va a beneficiar a tu sistema inmunológico. Pero bueno, ahora sí ya, este era un video simplemente para compartir con ustedes que no hay que estar estresados o hay que tratar de disminuir el estrés por si me contagio o no, ya que si estamos normales, tranquilos, nuestro sistema inmunológico va a estar muchísimo más activo para contrarrestar el ataque de este virus. Pero bueno, ahora sí ya no quiero liarme más en este video. Simplemente quiero recordarte mi nombre, soy Isaac, tu nutriólogo de este canal. Y también algo importante es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. Además de que recuerda que estar activo y hacer ejercicio también va a ayudar a tu sistema inmunológico a que este sea más activo también, ya que si eres una persona sedentaria, pues obviamente tu sistema inmunológico no va a estar más activo como las personas que hacen ejercicio. Así como lo expliqué en el video de por qué las personas obesas y diabéticas pueden sufrir más el ataque de cualquier enfermedad. Así es que recuerda hacer ejercicio y más ahorita que estamos en casa. Pero bueno, ahora sí ya no quiero liarme más nuevamente. También te recuerdo que si quieres empezar a hacer ejercicio con la intención de querer perder peso, quizá los videos que te aparecerán por aquí te pueden ayudar. Y también si no te has suscrito al canal, es el mejor momento para hacerlo. Es completamente gratis. Ahora sí me despido. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y recuerda, peace out.